Bienvenidos a la cartelera en CTV Perú. Me acompaña un apreciado amigo, el maestro Juan Medrano Cotito. Para los amigos, Cotito Medrano. Así es. ¿Cómo estás maestro? Un placer, un gusto tenerte acá en CTV Perú con la cartelera. Muchas gracias, Carlos. Siempre es un gusto estar acá contigo y participar y comentarte, bueno, lo que estoy trayendo, las inquietudes que estoy... Claro. Que vengo a traerte. Claro. Y pedir el apoyo de todo el público. Y ahora vas a conseguir los pasajes para que se vayan a Bolivia y se vayan a Barcelona. No te preocupes, este programa se lo vamos a enviar al Ministro de Comercio Exterior porque ustedes son vendedores del Perú cuando están afuera. Representamos al Perú. Representamos al Perú. Así es. Bueno, siempre... Cuéntame. Yo siempre en otro tiempo he ido, no me he preocupado por los pasajes. nos han mandado, pero esta vez estamos en este hueco que necesitamos pasajes de cuatro personas para Bolivia. Bolivia y cinco para Barcelona. Cinco para Barcelona. Ok, ahora vas a informar de todo eso. ¿Cómo has estado? Te veo en una actividad con la voz del cajón por aquí, por ahí. Cuéntanos un poquito con esto. Bien. Hemos estado trabajando intensamente siempre con la música, las composiciones y presentándonos. Hemos estado en Tierra Valdía. Tierra Valdía, sí. y también en otros sitios que hemos participado privadamente también y bueno, estamos ahora en esta labor de ensayar y prepararnos para representar al Perú en Bolivia y en Barcelona. Y en Barcelona. Oye, Coto, tú has trabajado 23 años con Susana de Esther Vaca de la Colina. Fuiste supercusionista. Sí, claro. 23 años de mi vida hermosamente vivido con Susana Vaca de la Colina, con todo el grupo que en ese tiempo... Bueno, yo participé de varias formaciones de Susana Vaca, ¿no? Sí. Pero mi empezar fue con el maestro Roberto Arguedas Caicho. Con Roberto Arguedas. Después también con el maestro Félix, con el maestro Tolio González que ha partido... Tolio González, sí. Después ya con Félix Vilches. Félix Vilches. Carlos Espinoza. Ajá. Hugo Brau. Ajá, Hugo Brau es otro percusión. Está terrible, está terrible. Hemos participado de varias conformaciones y hemos hecho una carrera intensa. Bueno, en las grandes ligas. En las grandes ligas. Estar con Susana Vaca es estar en las grandes ligas. estar en las grandes ligas, pero la gente que acompañaba a Susana Vaca también de las grandes ligas. ¿Por qué? Porque hay una presentación que me encanta y siempre cuando hago programas con Susana Vaca se la comento. Una que están en Washington. Americano. Esa, la América, donde estás tú en el cajón. Hugo Brau está en la percusión Fayo Muñoz. Fayo Muñoz. David Pinto. David Pinto y Susana completamente con vestido blanco descalza. Eso fue el Zambamalató. Eso fue una maravilla porque además estaba estaba Gloria Estefan, estaba Juan Luis Guerra, estaba Feliciano, José Feliciano, estaba Gloria Estefan, estaba Cachao, estaba Luis Torres. Claro, claro. Eso fue realmente un programa maravilloso que estuvimos la bendición de estar ahí representando a Perú con Susana Vaca y con tremendos artistas de esa talla. Sí, sí, sí. Eso lo organizó el actor este de Castillo, este que salía en Miami Vice, Luis Solmos. Sí, sí, sí. Él organizó todo eso y él es un fanático de Susana Vaca y la música de nosotros. Entonces, nos invitó a ese programa y bueno, es una marca que ya todo el mundo me pregunta por ese programa. Claro, claro. Yo a veces realmente yo soy de hacer, hacer, hacer y uno no se pone a pensar todo lo que uno ha hecho, todo lo que uno ha hecho y esa es una de esas cosas que la gente siempre está en referente con ese programa. Claro que sí, claro que sí. Oye, Coto, dime, ¿te acuerdas exactamente de ese programa? Sí. Ya. ¿Sabes por qué te digo? Porque una parte donde Hugo Bravo sale a tocar el checo, el checo que no es común, ¿verdad? El checo, tú te das una percusión, ¿te acuerdas de esa percusión? Puedes hacerlo de Coto Pedrato, ¿te acuerdas? No, no, no. No, no, no. Sí. Oye, Coto, dime, ¿y tu primer cajón? Mira, mi primer cajón fue un... Eso... ¿Qué pasó? Mi primer cajón... ¿Te acuerdas de tu primer cajón? Claro, mi primer cajón fue un... Casualmente encontré esta medida que es la que uso siempre. ¿Por qué esa medida? ¿Por tu estatura? No, esa medida es porque por la sonoridad y por la... esto que tiene para mí los graves y los... balanceados, bien balanceados. Ya. Y esa fue una medida que encontré casualmente ahí y le puse tapa y todo y dije para toda la vida. ¿tú te hiciste tu cajón? Sí, yo... Yo mi primer cajón fue un cajón le decía un cajón de muertos porque era enorme. Empecé a construir... ¿Qué medida más o menos? ¿Te acuerdas? Era largo, era larguísimo, así más o menos una estatura así. ¿Así de alto? Más alto que yo pues. Así claro, me acuerdo de alto. Ya, ¿y de ancho? Y de ancho así, un poquito así. Ya. Y ese me hice... Y sonaba también maravilloso pero yo estaba en la búsqueda de mi sonido. Ah, ¿tu sonido? Es mi sonido. Ya, el sonido de Cotito Medrano. Claro, y yo buscaba las medidas y hasta que encontré esta medida de cajón dije este es mi sonido, con este me quedo. Ah, ok, ok. o sea, ese es tu cajón. Sí, mi cajón. Ya, ok, ok, ok. No es un cajón estandarizado, sino es un cajón especialmente para mí. Especialmente para ti. Ya. Pero antiguamente los cajones eran horizontales, ¿no? Es que los cajones han tenido diversas medidas. ¿Ah, sí? Diversas medidas. Hay varios cajones largos que han gustado el pibe de Pedurano, por ejemplo, los ascos se usaban unos cajones que ellos mismos se construyeron enormes, anchos, y no se tocaba sentado, sino así en chaflán, que le decían los ascos. ahí, acá. Ahí iba la percusión. Ahí iba la percusión. Entonces, se iba percutiendo y se iba tocando la música así, no sentado. Después ya se ha adquirido la forma de sentarse en el cajón. Y un poco el que hizo la medida más universal del cajón fue don Abelardo Vázquez Díaz. Abelardo Vázquez, ¿no? Entonces, él introdujo ya esa medida más estandarizada que tenemos. Ok. Pero hemos tenido otros sonidos dentro del cajón diversos, porque cada cajonero tenía su forma, su medida y su sonido. Y su estilo. Y su estilo. Porque Cotito Medrano tiene su estilo, el gancho siniga tenía su propio estilo. Y Monserrate tenía su estilo. Pancho Monserrate. Que tocaba hasta con anillos y todo. Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo le ponía? Decía, oye, con su fierro. Con su fierro. Con su fierro. Porque él era percusionista pues de Radio Nacional donde está el piano Filomeno y Lucho de la Cuba. Así es, así es. No, una talla, tremenda talla. Una tallaza, pues, ¿no? Claro, claro. Claro. Oye, Coto, ¿y con tu maestro, quiénes fueron? ¿Quién fue? Mi maestro ha sido la vida. ¿O tu maestra? Porque también ha habido maestras. Maestras de cajón, no. Mi maestra ha sido la vida, realmente. ¿La vida? Yo he admirado a todos los estilos de Romano Campos, Caitro Soto. Caitro. Todo. Y de alguna forma siempre ha sido referente para mí. Pero los que a mí me enseñaron de cajón fue el ambiente familiar, los medranos, los cotitos. Y después de eso, en Surquillo. En Surquillo, cuando yo en Dante, vivía en la cuadra 12, en mi callejón, ahí había una familia que se apellidaba Hurtado. Hurtado, ya. Y eran jaranistas. Su padre era nacido en Barrios Altos y vivía en Surquillo. Ya. Y ahí existía una voz que yo nunca he vuelto a escuchar, se llamaba María Hurtado Oviedo, que cantaba y se hacía en jarano. Entonces yo me levantaba para escuchar, porque me llamaba el sonido del cajón, más que la guitarra. más que la voz. El cajón. El cajón. Entonces yo y mi hija, ¿dónde vas? No, no, no. Tú no vas ahí. Cuando sale de la casa. Pero esperaba que se durmiera mi hija y me iba y miraba en la ventana todos los personajes, hombres y mujeres que estaban ahí jaraneando. Sí, pues. Pero me llamaba la atención y de ahí ya empecé a percutir. O sea, en Surquillo. En Surquillo. Ahí, ahí arranca Coto. Sí, ahí arrancó. Y después ya con la tierra de San José, en el Carmen, Guayau, con la ruta familiar. Sí, ya. esos han sido mis aprendizajes. Después he conocido a los maestros personalmente como Eusebio Osirio Piquiti, Eusebio Osirio Piquiti, Coma Alasón, Comadita Alasón, Freddy Lasso, Freddy Lasso, el personaje del Cajón, Oswaldo Vázquez, Oswaldo Vázquez, Moisés, el Moisés Zambrano, el del toque de Meditaro Negra. Ah, ya, ya, Meditaro Negra, ya. El que hace el toque, Moisés Zambrano de Surquillo. ¿Cómo es el toque de Meditaro Negra? Sí. 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 Y eso lo Moisés Zambrano y Oswaldo Vázquez también han incorporado ese toque, diferentes toques en la música afroperuana. Afroperuana, pues, claro. ¿Y quién demás ha visto, Cotito Aparte, Gancho Arciniega, Gancho Arciniega? He visto a la gente pues al lado estos que tocan porque yo también empecé con músicos de Surquillo, como te digo, y gente que me iba a la manga, vamos a los restaurantes. Ya. Y ahí yo veía los otros músicos que tocaban en los restaurantes la forma de tocar, el estilo. La forma de tocar. Estudiando tú ahí. Sigo estudiando. Ah, no, claro. Esto es el tema. Nunca termina de aprender. Claro, eso es. Y bueno, y realmente he absorbido de todos los estilos de los cajoneros del norte, de Chiclayo, de la Mayeca, y toda esa zona también. Claro. Es otro estilo diferente, pero hermoso, lindo. Oye, Coto, dime, ¿y por qué el checo no es común acá? Porque, claro, es del norte y también se hizo una campaña de revalorización del checo, ¿no? En el Museo Afroperuano, Mucho Roca. Mucho Roca. Para volver Alfredo Valiente, Alfredo Valiente. Alfredo Valiente, maestro de maestros. Sí, 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 sí. Pero ya antes lo habían revalorado Abelardo Vázquez, César Bocavero, Villalobos, en un video famoso que hay tocando checo. Claro. Entonces, esta es otra era de revalorización, ¿no? Y que está, estamos, ¿cómo se dice? Nutriendo a las nuevas generaciones para que asuman y nos sientan subidos. Claro. Yo les digo a muchos artistas que vienen al programa, lo digo a ti, varias veces te lo he dicho, ustedes son parte de la historia del Perú, maestro. Porque, ¿verdad? Están viendo para mí no pues. ¿Dónde es así? Así es. Por ejemplo, los Vázquez. No, los Vázquez. Oye, caramba, toda una historia, todos son unos personajes. Por eso, yo siempre digo que ellos son bibliotecas humanas del saber cultural. Bibliotecas humanas del saber cultural. y que realmente se debe en este tiempo poner en valor académico todo eso que han producido, todo eso que se ha hecho para las nuevas generaciones. Claro que sí, claro que sí. Contito, vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar con ese hermoso golpe tierra que tanto nos encanta. ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí. Dale un toque de sabor a tus platos favoritos con filete de atún Beltrán versátil, delicioso y listo para disfrutar en cualquier momento. Compre tu tienda online, ingresa a Beltrándelivery.com y haz tus pedidos comprando productos de gran calidad al mejor precio. Yo concedí un pan con ese atún y quedó bien. Volvemos luego de unos segundos en CTV Perú con la cartelera. Si como entidad financiera apoyamos solo a los grandes negocios, probablemente no pase nada. Pero si confiamos en los nuevos emprendedores, confiamos en mi taller. Donde arreglo las mototaxis de mi flota. En las que llegan los clientes a mi guaric. Si encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Por eso, en Caja Huancayo te ofrecemos la confianza para ahorrar y emprender juntos. Caja Huancayo, la caja del Perú. Una receta solo con fideos y a toque. Primero, vamos a hervir el agua con un poquito de sal y un poquito de aceite. Ya hervía el agua, vamos a poner los fideos. Y mientras que se ponen a hervir unos 10 minutitos, pasamos al siguiente paso. Solo necesitamos ajo. Yo ya lo tengo cortado en dos formas, tanto en láminas como picaditas. Ahora, ponemos a hervir el aceite, le echamos media cucharadita de ajo y ponemos las láminas de ajo. Dejamos ahí que se doren, bajamos lentamente el fuego. Ya dorados los ajos, un truco es echarle el agua de los fideos a la sartén. Ya hervió el juguito con el ajo, pasamos a poner los fideos y removemos. Y ya para terminar, le colocamos el atún. Y removemos. Ahora lo colocamos en un plato. Ahora sí, a disfrutarlo. Recuerda que tu alimento sea tu medicina. Soy Ina Martínez y esto es Recepta Fitness en 5 pasos para CTV Perú. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonizanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Para conquistarte para siempre. Somos grandes, seamos los siempre. Somos grandes, que la cocina es el juego de la temperatura. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes, este sujeto es Álvaro Campana. socio de Verónica Mendoza aparece en las investigaciones en la dirección contra el terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. Vamos, Rosita May. Como siempre. CTV Perú, sintonizanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Desde hoy, CTV Perú ya está en TV 360 de Vitel. Descarga el aplicativo TV 360 by Vitel y desde cualquier lugar del mundo podrás ver canales peruanos completamente gratis. Y por supuesto, sintonizar en vivo y en directo CTV Perú, un canal de verdad. Ingresa a TV 360 by Vitel y disfruta de cientos de películas, series, noticieros y el mejor periodismo de inteligencia e investigación con Claudia Toro. La diferencia de nuestro pollo a comparación de otras pollerías, uno es el tamaño, dos porque nuestro pollo es totalmente distinto, los ingredientes vienen de Ayacucho y también porque nosotros somos la primera pollería ayacuchana que estamos trabajando con la marca tía puy en lo que son las papas orgánicas nativas. Queremos hacer conocer nuestro pollo que es único el sabor y también ahora estamos agregando lo que es papas nativas que es tía puy. Este papa nativa es único, la textura es bien crocante, la diferencia se nota tanto de sabor y a la vista. Los esperamos, gracias. Huawei Perú, líderes en conectividad siguen trabajando para el crecimiento y transformación digital en nuestro país bajo el lema en Perú y por el Perú. Huawei hoy cuenta con 400 socios, líderes y expertos en tecnología para acelerar la digitalización de la industria peruana. Huawei cree la cumbre EcoConnect de Huawei Perú 2024 fue el escenario para promover la digitalización de las industrias locales. Fernando Sharp, gerente general de Huawei Perú y Gustavo Gu, vicepresidente y presidente del Departamento de Ventas Empresariales de Huawei Perú recalcaron que Perú tiene a Huawei como aliado de la industria de educación, salud y minería pues el objetivo es lograr la transformación digital y el éxito empresarial con las soluciones más competitivas que hoy el mundo exige. En Perú, Huawei trabaja con más de 400 socios para conseguir la integración profunda de las tecnologías de información y comunicaciones en diversos sectores, acelerar la digitalización de la industria, promover el desarrollo de la economía digital y crear nuevo valor para diversas industrias de la mediana, micro y pequeña empresa. Fernando Sharp sostuvo que para el año 2030 esperan que haya más de 200 mil millones de conexiones en todo el mundo. Las empresas, las familias y los individuos disfrutarán plenamente de la experiencia 10G. Más del 90% de la infraestructura se ejecutará en una nube ahorrando costos de miles de millones de dólares en equipos. Cabe destacar además que Huawei realizó la presentación de su nueva marca e-Kit, plataforma de distribución digital que integra operaciones de marketing, transacciones y servicios que puedan administrar y configurar a través de la aplicación. La marca recalca así la creación de un valor duradero para sus clientes en Perú, empoderando a las personas, enriqueciendo sus vidas en el hogar e inspirándolos hacia el desarrollo tecnológico. Bienvenido nuevamente a la cartelera en CTV Perú, el maestro Juan Cotito Medrano. Muchas gracias. Oye, y de niño, ¿por dónde caminabas? Como te digo, de Surquillo, de Surquillo ya caminaba por todos lados, me llevaban para todos lados. ¿Te llevaban? Me llevaban, porque yo era chivolo. me iban a tocar la puerta de mi mamá. ¿Está Cotito? Sí, ¿cuál de los Cotitos? El que usa lentes. ¿Todos usan lentes? Mi otro hermano también usa lentes. El músico, ahí está. ¿El Juan? Juan. ¿Pero dónde se lo llevan? ¿Qué no? Un trabajito, no sé. Sí, sí, así. Oye, Coto, pero tú has caminado en los mejores sitios también, ¿no? Por todos lados. Por todos lados, hermano. Por todos lados del mundo, sí, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Te has dado la vuelta al mundo? Innumerables veces, sí. Pero no solo con Susana Vaca. Con los Balimas, con mi proyecto también. Ahora vas a comentar la voz del cajón. La voz del cajón. Claro. Estamos empujando ahora el carro para que las nuevas generaciones también proyecten y conecten con otras culturas. Claro que sí. Regálanos ese hermoso golpe de tierra. cuando los negros de saña bailan golpe, golpe, golpe tierra. Cuando los negros de saña bailan golpe, golpe tierra. Los pies agitan de un lado y se levantan por varela. Los pies agitan de un lado y se levantan por varela. Baila golpe, golpe, golpe. Baila golpe, 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 golpe tierra. El checo repica, el checo, hace fuerte su sonido. El checo repica, el checo, hace fuerte su sonido. Y las voces rajadas, cantan, bailan, golpe, tierra. Y las voces quebradas, cantan, bailan, golpe, tierra. Golpe, 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 golpe. Negra asallera, flor de la albahaca, son tus caderas y miel de chancacazambas. Y trieta de San Miguel, quien no se aprieta así, con su querer. Baila golpe, 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 tierra. Baila golpe, golpe, tierra. Gracias, maestro. Contito Medrano. Gracias, maestro. No sabías que Alexa bailaba así. Ha bailado y se ha parado y sigue bailando. Y sigue moviendo a Alexa. Ya, no que sigue. Oye, hermano, sácame de una duda. La voz del cajón. ¿Cómo nace la voz del cajón? Bueno, nace de la necesidad de expresar también lo que siento por el instrumento. Esa es la canción que da título a un disco, mi primer disco. Tu primer disco. Y es un tema dedicado para el cajón y lo que representa. Para todos nosotros y para mí. Claro, para ti. Y entonces es un tema que yo compuse así, pum, de un solo tirón. Yo lo tengo. En ese sentimiento. Yo tengo tu producción. Toda tu producción discográfica la tengo. Ajá, ajá. Claro que sí. Y lo bautizaste la voz del cajón. La voz del cajón, sí. Cotito Medrano. Cotito Medrano, sí. Tus hijas forman parte de la voz del cajón. Así es. Nadie, Yanairé. Sí. Tengo el placer de conocerlas. Y Yanairé y Yanairé, además, forman parte de la voz del cajón, pero también tienen sus proyectos. Sí. Les cotités. Les cotités. Francés. Exactamente. Oui, 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 monsieur. Ah, ok, monsieur. Como tal le vous. Sí, entonces, ellas forman parte de la voz del cajón y son, están en el camino y son luchadoras y van creciendo día a día con su arte también. Claro, pero mire el maestro que tiene también. Ahí vamos, ahí vamos. O no, pero ellas también tocan, percuten. Sí, tocan, cantan, componen, qué sé yo. Componen. Componen también. ¿Tú también eres compositor? Sí, así es. ¿Cuándo es así? Así es. Oye, ya me imagino tu casa, debe estar divertida. Uy, mi casa. Tengo que ir un domingo, ¿ah? Para comernos unos flejones, ¿ah? Así es, no, mi casa siempre está llena de música. Sí. Llegan mis amigos, llegan los chicos del ensayo y se llama un carano. Y ya, pues seguimos ahí. ¿Y los vecinos? Tranquilos. Es una zona tranquila donde tú puedes hacer música, tranquilo. Tranquilo, si tengo un problema. Dime, ¿y la voz del cajón por dónde se ha ido? La voz del cajón ha recorrido también Latinoamérica, China, Argentina. Latinoamérica, Latinoamérica. Sí, este, y bueno, ahora sigue más, sigue más Bolivia también. ¿Ya? Sí, ahí vamos. Y ya se viene Barcelona, porque con la voz del cajón se van ustedes. Sí, exacto. A Bolivia y a España, a Juanito Medrano. Así es, así es. ¿No? Así es. Esta ruta que es tan hermosa y tan dura, pero que nosotros, este, en este momento tocamos las puertas y los corazones de todo el público para que nos apoyen en esta cruzada para conseguir estos pasajes que son necesarios para representar a nuestro país con lo que sabemos hacer. Ok. Necesitan cuatro pasajes para Bolivia. Santa Cruz, Bolivia. Santa Cruz de la Sierra, cinco para Barcelona. Para España. Se van a representar al Perú. Así es. ¿Puedes hablar un poquito del programa que van a hacer ahí en Bolivia? En Bolivia estamos, o sea, están celebrando el Bicentenario. El Bicentenario, sí, pues. Entonces, este, nosotros estamos llevando un programa de conexión, los Panalibios Zaya. Los Panalibios. Los Panalibios Zaya, que vamos a... Panalibios Zaya. Eso vamos a conectar con ellos. Fusión. Pues, claro, la raíz, la diáspora afro boliviana, afro peruana. Afro peruana. Ah, ya. Entonces, vamos a hacer una cosa integradora y después, claro, mi tipo de programa de mis composiciones, Sanguito, se me da los pies. Se te van los pies y todo. Todo, todo, todo. Mi recritorio. Y algunas cosas tradicionales también de la música peruana. Claro. Dime, ¿y cómo salió esto para que se vayan a Bolivia? Bueno, este, siempre estamos en contacto con mi hermano Andrés Medina, que es un hermano afro boliviano. Estuve bien el año pasado, estar ahí yo con la voz de cajón. Pero ahora quiero estar con todo, vamos a estar con todo el grupo, ¿no? Ok. Porque mucha gente piensa que Bolivia solo es andina, ¿no? No, no, no. Para nada. Para nada. Como todo el mundo, siempre hay diáspora. La diáspora. La diáspora está. Y también tiene su identidad propia, y sus acentos, y su música, y su comida, y su forma de ser. Sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. Acabo de estar en la República Dominicana de Santo Domingo. Ajá. Y, oye. No, ahí es increíble. Unos musicazos. Ahí es increíble. Unos, increíble, unos musicazos. Y justamente ellos hablaban de la diáspora afrodominicana. Ajá, ajá, ajá. ¿No? Ajá. Igualito, y yo les comentaba, pues, les hablaba de ustedes, ¿no? Dijo, sí, los conocemos, y que no sé qué. Claro, estamos conectados siempre. Claro que sí. Y viéndonos, y reflejándonos, e intercambiando también. Ahí está la riqueza, pues. Es intercambio, se enriquece, y se empodera más. Así es, sí. ¿O no es así? Así es. Hiciste mención del panalivio. ¿Qué es el panalivio? Panalivio es un ritmo. ¿Cuál, ah? Es un ritmo como... Si usted mirala un ratito a través de la ventana, panalivio, nalivio, san. Panalivio, nalivio, san. Eso, ¿no? Es el panalivio. Ajá. Ah, ya, ya. Porque dime, hay varias, no sé si llamarle vertientes o no. Por ejemplo, la zamacueca tiene un toque, ¿no? Sí. El panalivio tiene otro, la marinera tiene otro, el andó tiene otro, el festejo tiene otro. ¿Es así, Cotito? A ver. A ver, explícanos. El festejo tiene diferentes patrones rítmicos que se ejecutan de acuerdo al cajonero. Si bien hay gente que sigue un patrón que ya ha establecido, que los aportes de Ronaldo, diferentes otros cajoneros. Pero cada cajonero va imprimiendo su sello y sus frases también rítmicas. Y va imprimiendo su personalidad en el instrumento. Sí. Yo tengo una frase y el maestro Gio Paró tiene otra, Marcos Campos tiene otra, Marcos Mosquera o Pitín tiene otra frase, pero todas en un sentido elevado de lo que se hace en cada ritmo. Claro. Unos van aportando. Así es, así es, así es. Pero dime, ¿hay dialecto africano en eso? Claro, son claves, son códigos ancestrales que uno retransmite, porque a veces los que no saben, ahí estamos tocando, estamos tocando a la naturaleza, estamos tocando para la sanación, estamos tocando para mandar un mensaje a los demás de amor, de amistad o de pelea también. También, claro, claro. También. Claro. Pero el cajón como un instrumento de comunicación. Sí, totalmente. Esto está cifrado ancestralmente. Está cifrado ancestralmente, pues, ¿no? Sí, sí. Claro, el patrón está asado. Ajá. Dale. Ajá. ¿No? Ajá. Está endemoniado. Claro, claro. Porque no es endemoniado, es endemoniado. Ellos han sabido sacrificar a su ser para dejarnos este código aquí. Aquí. Es un código, pues. Claro. Me acuerdo de Lalo Izquierdo. Claro, claro. Es tu gran amigo, pues, Lalo Izquierdo, cofundador de Peronero. Como lo extraño, maestro. Claro. Cuando iba a hacer un programa, me decía, Carlitos, este programa tiene que ser como la friquita y manganzúa Zongo y Juanye. Sí, sí, sí. Ya está. Es su caso. Y así era, pues. Claro. Y así era. Claro, ya. Dime, las más grandes satisfacciones que te ha dado el cajón, Coto Medrano. Las más grandes satisfacciones, bueno, a mí siempre es comunicar y ver a la gente, cómo se expresa, cómo se ha dado la alegría. Bueno, se dio a tu concierto, se dio a tu concierto. Entonces, y por ejemplo, cuando estás en Europa, a ver a los europeos, saltarte, no importa si no bailas, si no, solo sentir el mismo y expresar y eso. Ese tipo de cosas, aparte de las satisfacciones de los grabes y esas cosas. Sí. La satisfacción de hacer la música y que la gente esté radiante, contenta. Radiante, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Oiga, maestro, pero cuando esto suena, hace que la gente empiece a moverse, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, vamos a hacer. A ver, vamos para el caliente, para Alexi. Sí, no sé, no sé, maestro. Ah, 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 cómo se mueve. Toma, Ana. Ah, ah. Mueve, mueve. Cuando los negros entran, se ponían a bailar. Bailaba con un ritmo nuevo. Bailaba con un ritmo nuevo. Bailaba con un ritmo nuevo. Ala. Que se llama el alcatraz. Ala. Mueve, cómo se mueve, cómo se mueve, no mueve. Mueve. Si no, va a destrozar. Llévate la pesa, llévate la lexa. Vamos a hacer contrato. Ay, ya, ya. Vamos a hacer contrato. Ay, mi brother, caramba, qué maravilla tenerte acá. Acá próximamente va a estar la voz del cajón, acá en la cartelera con CTV Perú. Vamos a estar con Nani, vamos a estar con Yaneire, ¿no? Exactamente. Con Adrián Ceballos. Adrián Ceballos, Andrés Ceballos, Carlos de Macedo. Ya. Este, Majo Arana, toda la tribu de la voz del cajón. La tribu. De la voz del cajón. La tribu de la voz del cajón. Dime, infórmale al público, ustedes tienen producción discográfica. Sí, tenemos producción. Para que la gente pueda comprar. Están, los discos están en todas las plataformas. Ya. Está la voz del cajón. El otro disco que está, que también es de autoría, que hemos hecho la voz del cajón, es La Conexión. La Conexión. También tengo tu producción, también lo tengo. Y el tercero es Hechicero. Hechicero. Que también está en la plataforma. Que también está en la plataforma. Dime, y el público que está fuera del Perú, ¿puede comprarlo en Amazon? Claro, sí. Sí, sí, sí. Tiene la facilidad de, si lo quiere adquirir, lo puede comprar. O si no, darme un aviso por las redes y nos conectamos y ya está. Ok, perfecto. Dime, ¿y la conexión con quién la hiciste? La conexión fue una producción, realmente, que ha viajado por todos lados. Eso empezó en Estados Unidos, en Madison, donde también tengo mi familia musical y mi familia también sanguínea. Mis sobrinas vienen allá. Y con Richard Hitler, un músico maravilloso, que es mi sobrino, casado con mi sobrina, que viene allá. Entonces, todo el tiempo iba yo a Madison y ahí empezamos en el estudio, en La Conexión. Después eso regresó a Lima, en diferentes estudios, incluyó, que es ahora de Addae. Addae, ya. Como tres o cuatro años, antes de que salga. Ya, ok, 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 ok. Con la voz de cajón también, eso fue, se demoró, o sea, lo grabamos y se demoró la mezcla como cinco o seis años. ¿Ah, sí? Porque tenía chamba, pues, el hombre. Pero así es como el hijo, ¿no? Hay que esperar a que nazca y cumplir todos los procesos para que la gente lo reciba con madrado. Claro que sí, claro que sí. Gabriela Shiroma nos está escribiendo de Estados Unidos. Abrazo para Gabriela. Gabriela. Ahí está la peta, seguro. Ahí está la peta. La peta, la peta. Te vas a enterar la última. En octubre se presenta la obra de teatro Cristo Moreno, en el peruano-japonés. Ahí está. Oye, voy a actuar en la obra de teatro, ¿qué te parece? Maestro. Maestro. ¿Por qué? Le han dado su rol. Me han dado mi rol, así es, así es, así es, así es. Voy a estar en Irlanda, voy a estar en Irlanda, el señor de los milagros, ¿qué te parece? Muy bien, maestro. Claro. Perfecto. Y por ahí voy a estar vendiendo turrones. Ya usted me va a ver en la película. Pongo un poquito de sanguito también. Ah, ya está. Vamos a irnos a una pausa para ir con la última parte del programa. Si confiamos en los nuevos emprendedores y encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Caja Huancayo te ofrece confianza para ahorrar y emprender juntos, con sólida presencia en todo el país y 36 años contribuyendo en el desarrollo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Caja Huancayo. Eso. Volvemos luego de unos segundos en CTV Perú con la cartelera. Si como entidad financiera apoyamos solo a los grandes negocios, probablemente no pase nada. Pero si confiamos en los nuevos emprendedores, confiamos en mi taller. Donde arreglo las mototaxis de mi flota. En las que llegan los clientes a mi guarique. Si encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Por eso, en Caja Huancayo te ofrecemos la confianza para ahorrar y emprender juntos. Caja Huancayo, la caja del Perú. Descubre Ayacucho, el lugar donde nace el Perú. Aquí, las maravillas naturales se fusionan con la creatividad humana, dando vida a la esencia de esta excepcional región, resaltada, por supuesto, por su cultura, historia, patrimonio, biodiversidad, gastronomía, tradiciones, artesanía, música y una indeterminable variedad de festividades locales. Déjate cautivar por paisajes privilegiados, una fauna imponente y las más exquisitas variedades de flora que la madre naturaleza nos ha brindado. Sumérgete en el arte local que mantiene viva la llama de la artesanía regional. Razón por la cual es reconocida como ciudad creativa por la UNESCO. Embárcate en una experiencia única, disfrutando del encanto andino y de las hermosas vicuñas proveedoras de la fibra natural más fina del mundo. Ayacucho, donde nace el Perú, con más de 20.000 años de historia y que celebramos los 200 años de nuestra independencia este 2024. Ayacucho, te espera con los brazos abiertos. Un mejor país es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado, virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. Hoy vamos a hacer una sopa casera con atún. El primer paso es cortar la cebolla y las colocamos en un recipiente. Ahora pasamos con el tomate. Ponemos el tomate junto con la cebolla y ahora pasamos con la papa. Cortamos la papa. Recuerden que lo importante es tratar de consumir más verduras, más alimentos naturales, no tan procesados. Ahora que pusimos todas las verduras en un recipiente, pasamos a calentar la olla y colocamos una cucharadita de ajo. Esperemos que hierva un poquito. ¡Ah, huele rico! Y colocamos un poquito de sal. Lo hacemos a fuego lento. Y habiendo dorado el ajo, ahora pasamos a echar agua aproximadamente unas dos tazas. Ahora, todas las verduras que hemos picado, las echamos y las dejamos refosar por unos 10 minutos. Colocamos fideos. Esos fideos ya están zancochados, así que simplemente los agregamos, revolvemos y apagamos el fuego. Ya por terminar, agregamos el atún. Revolvemos todo. Y ahora sí, pasamos a servirlo. Y para darle un toque final, le agregamos un poquito de oreano. Y recuerda, que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Receta Fitness en 5 Pasos para CTV Perú. Yo empecé a vender pollo en abril de 1998 y tuve un aderezo el cual no era dueño. Y cuando tuve un chef que se retiró de la pollería, se llevó el aderezo y me obligó a crear ese nuevo aderezo. Y lo hemos ido mejorando. Es un aderezo que empezó con 17 ingredientes y terminó con 29. Es una combinación perfecta de sabores. Son suaves, son suaves por un sistema de cocción muy especial. Les invito a venir a mi pequeña pollería que está en García Lazo de la Vega 252, en Ayacucho. Y también hemos abierto una pollería en Lima. Una pollería que está en González Prada, 915 en Susquillo, donde el pollo lo sirve igualito que en Ayacucho. Los pollos de Mario, de Ayacucho para el mundo. Huawei Perú, líderes en conectividad, siguen trabajando para el crecimiento y transformación digital en nuestro país, bajo el lema en Perú y por el Perú. Huawei hoy cuenta con 400 socios, líderes y expertos en tecnología para acelerar la digitalización de la industria peruana. La cumbre EcoConnect de Huawei Perú 2024 fue el escenario para promover la digitalización de las industrias locales. Fernando Sharp, gerente general de Huawei Perú, y Gustavo Gu, vicepresidente y presidente del Departamento de Ventas Empresariales de Huawei Perú, recalcaron que Perú tiene a Huawei como aliado de la industria de educación, salud y minería, pues el objetivo es lograr la transformación digital y el éxito empresarial con las soluciones más competitivas que hoy el mundo exige. En Perú, Huawei trabaja con más de 400 socios para conseguir la integración profunda de las tecnologías de información y comunicaciones en diversos sectores, acelerar la digitalización de la industria, promover el desarrollo de la economía digital y crear nuevo valor para diversas industrias de la mediana, micro y pequeña empresa. Fernando Sharp sostuvo que para el año 2030 esperan que haya más de 200 mil millones de conexiones en todo el mundo. Las empresas, las familias y los individuos disfrutarán plenamente de la experiencia 10G. Más del 90% de la infraestructura se ejecutará en una nube, ahorrando costos de miles de millones de dólares en equipos. Cabe destacar además que Huawei realizó la presentación de su nueva marca e-Kit, plataforma de distribución digital que integra operaciones de marketing, transacciones y servicios que puedan administrar y configurar a través de la aplicación. La marca recalca así la creación de un valor duradero para sus clientes en Perú, empoderando a las personas, enriqueciendo sus vidas en el hogar e inspirándolos hacia el desarrollo tecnológico. ¡Alecsa, no te conocí en esa faceta! ¡Ah, sube! ¿Qué tal baila Alexa? Yo creo que va a haber contrato para unos chiquitos ahí. ¡Claro! ¡Claro que sí! Oye, Cotito, ¿tú te acuerdas que antiguamente cuando vendían las sumitas, ¿te acuerdas de las sumitas? ¡Claro! ¿La tumbadora? El tumbador y dos pequeños bailaban. Sí, bailando. ¿Te acuerdas del Carlos Díaz Caleario? ¿No te acuerdas tú de eso? ¡Ah, sube! ¿No? ¡Claro! Yo me acuerdo pues que la gente salía y compraba sus sumitas. Ajá. ¿O de eso sí? ¡Claro que sí! O sea, ya tú con el sonido de la conga ya te ibas llamando que estaban llegando que estaban llegando y salían a bailar y todo. Pero era parte del espectáculo. Era parte del espectáculo. Sí, sí, sí. ¡Claro! Eso es parte de los pregones también. Los pregones del Lima. Los pregones del Lima. ¡Claro! Oye, Cotito, ¿tú debes escribir un libro sobre tu vida? En eso estoy a pasos lentos pero seguro. ¿Tú sabes que un día le dije al Lalo Izquierdo oye, Lalo? Sí, sí, me contaste. ¿Te conté? Me dijo, oye, Carlito, que ya me está despachando. ¡Claro! Y se fue y se llevó. Y se llevó. ¡Claro! ¡Claro! Oye, ¿de niño tú qué has hecho? Carpintero. Carpintero. Mecánico. Mecánico. Limpiador de casa. Limpiador de casa. Limpiador de carros. Limpiador de carros. Bocinero de fruta. Bocinero de fruta. Hay que... ¡Claro! ¡Todo! ¡Todo! ¡Claro! 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 Yo he lavado carros, he revendido entradas en el cine. Ok. ¿Te acuerdas del cine azul? Claro. Ya. Estrena la película Infierno en la torre. Ok. Ya. Y como era novedad pues había un colón así. Yo les revendí entradas pero se las vendía al final y a las parejas. Claro. Era su negocio. Era su negocio. Amigo decía ¿Cómo la va a tener parada tanto tiempo? Me compraban las entradas. Y me diría ¡Claro! De todo hemos hecho con Tomedrano. Sí. De todo. De todo. Tú sabes que siempre... Pero es ese aprendizaje. Siempre uno tratando de apoyar a la familia. Claro. Y no te dejaban pero uno igualito se las ingería y las hacía. Así es maestro. Así es. Dime coméntale al público Barcelona porque necesita cinco pasajes para... Cuatro para Bolivia y cinco para Barcelona. ¿Qué hay en Barcelona? Barcelona va a ser un encuentro maravilloso este... De España Perú Diáspora Este... Muchas cosas. Muchas cosas y vamos a representar a Perú van a haber otros grupos de otra parte del mundo y nosotros estamos llevando zapateos estamos llevando músicos y también va a haber cotito che Cotito Cocinero Cotito Chef Cocinando Cocinero yo no soy chef soy cocinero Cocinero o Cocinero? Cocinero 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 mi compadre Me va a decir que le estoy robando el cheque Carlos Dolce Carlos Dolce Cocinero Cocinero Humilde Cocinero nada más que prepara algunos platos y ya ¿Qué cocina Cotto? Yo lo que se me ocurra no formalmente yo soy un cocinero que pum lo que sea o sea a ver la refrigeradora el lomo saltado ya pensé el lomo saltado tipo Cotto tipo Cotto claro un chilcano de pescado tipo Cotto tipo Cotto ¿y qué cosa tiene el tipo Cotto? lo tienes que promover ahora que habla de la cocina me contó Lalo Izquierdo que un día se fueron conducir la campo conducir la campo marcial se fueron a los Estados Unidos y un peruano los alojó en su casa dijo muchachos quédense acá porque se iban a presentar no sé qué espectáculo ahí está la cocina así que preparen lo que gusten y agarraron pues y empezaron a hacer lomo saltado que maravilla lomo saltado y faltaba pimienta y pimienta mucha no hay pimienta a ver en la vitrina de afuera la vitrina del comedor principal entonces sacan y había un pomito así y dicen a pimienta se lo llevan y echan y después ponen el pomo en su sitio ya dice cocinaron almorzaron bien rico y llega el dueño de la casa porque los había alojado y dice muchachos ustedes han abierto la vitrina sí porque necesitábamos pimienta y hemos agarrado de ahí y le hemos echado se mató de risa qué crees que era eso no me imagino habían incinerado a un familiar pero ya estaba con ingenio ya 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 dijo dijo mi mamá un humano bien cocinado debe saber rico ya 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 claro que sí claro que sí oye Coto y en España cinco pasajes necesitas sí de cuándo hasta cuándo se van mira nos vamos de la quincena de noviembre quincena de noviembre hasta fines de entrando diciembre ya sí sí porque eso tenemos que hay como ese festival y otras cosas más que se van a enlazar al lado de ese festival ok y quiénes los invitan a ustedes quiénes los llevan porque a usted le llega la invitación nos está llevando la universidad de la nada ok este un hermano español que ha venido acá ah ok Paco Terrones Paco Terrones sí que está haciendo toda la gestión inclusive él también está haciendo gestión para conseguir pasajes y todo ok estamos en una como dice cruzada en una cruzada y dónde se van a alojar alojamiento eso tenemos tranquilamente bituti todo bien ya y nos falta el pasaje el pasaje sí pero viene con un honorario usted pero me imagino que van a tener presentaciones artísticas artísticas claro porque hay que aprovechar y tú vas a hacer tus masterclass todo claro eso es muy importante más que la actuación siempre la enseñanza la difusión de lo que somos así es oye pero para un artista decir la primera semana de diciembre estoy de regreso es relativo es relativo por ahí se aparece algo de repente puede extenderse claro claro y se amplía se amplía claro pitín qué pasa con pitín a ver qué pasa con pitín pitín víctor sánchez víctor sánchez pitín sánchez mi hermano víctor pitín vive ahorita en el cusco es un músico cantante profesionista maravilloso va a tener una estación el 19 de octubre en el centro musical breña celebrando su aniversario artístico hay que tenerlo acá víctor pitín sánchez y viene con el hermano silva también que es su dúo ya invitados acá al programa víctor pitín vamos a colina para que estés acá sí tiene que ser ya tremendo talento peruano oye un talentazo y por qué al cusco porque ahí tienen trabajando ya cuestiones con los niños con la educando musicalmente a los niños sí pues entonces ahí están haciendo todo un trabajo de semillaje musical semillaje musical que es muy importante eso así como un equipo de fútbol tienes que enseñar a las otras generaciones el desarrollo de la música y de los personajes de la música que eso no te lo enseña una universidad musical ni nada entonces tienes que estar ahí oye Cotto dime y con la música criolla qué está pasando yo veo que están un movimiento fuerte fuerte y además están con productoras están manejándose infinitamente más profesional están están creciendo porque es un hueco de las generaciones de los viejos que ya se fueron entonces ahora las nuevas generaciones están tomando poco a poco un lugar claro que sí claro que sí en qué página te encuentra el público ya tú sabes Cotito Medrano Juan Medrano Cotito ahí entran en cuenta en las redes sociales y esperando el apoyo sincero de ustedes para realizar lo que sabemos hacer que es este el arte la música la cultura representar a nuestro país como lo sabemos hacer claro con todo lo mejor de nosotros claro y si quieren saborear ese las manos de Coto las manos las manos de Coto en la cocina oye no me digas que así se va a llamar tu restaurante las manos de Cotito por ahí voy ya te leí las manos de Cotito en su York en suquillo de a poquito vamos avanzando oye hermano ya se viene el verano entonces de otra vez sí de poquito de poquito ¿dónde? lo voy a avisar la primera y ahí ya empieza ya vienes acá y acá lanzamos a lesa nos vamos sobre la mano de Cotito a almorzar ya está ¿te parece maestro? así es oye me aprecio amigo y señor un gran placer un gran gusto tú sabes como te aprecio igualmente eres un gran amigo de mi casa gracias hermano tus hijas tu familia los aprecio mucho muchísimas gracias siempre tienes las puertas abiertas de este programa gracias Carlos Hernando la cartelera CTV Perú por esta invitación a tu programa que siempre es grato para mí estar aquí claro que sí cuídate mucho gracias Carlito entonces me encantaba eso las manos de Cotito así se va en suquillo en suquillo tiene que ser bonito domingo para todos pasa la vida goza disfruta la vida pero no te olvides tú eres el arquitecto de tu destino no permitas que nadie frustre tus sueños lo dejo Cotito Pedrano eso 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 toma 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 tarumba tarumbero tarumbero mayor eso tarumba tarumbero tarumbelero ah tarumbelero toma toma tarumbelero tarumbelero chao hoy vamos a hacer falta rellena con atún el primer paso es tener zanahoria albergitas y chocro yo ya lo tengo cortado así que pasamos a hervirlo ahora pasamos con la palta lavamos la palta y la cortamos a la mitad la palta tiene muchos beneficios de omega 3 sacamos con cuidado pelamos la palta y con delicadeza hacemos un pequeño agujero en el medio ya listo ahora pasamos a hacer el relleno sacamos todas las verduras ya zancochadas ahora pasamos al paso de mezclar todas las verduras con el atún ponemos el atún le ponemos un poquito de mayonesa y sal al gusto mezclamos todo ahora sí el paso final con una cuchara lo ponemos en la palta ahora sí a disfrutarlo y recuerda que tu alimento sea tu medicina soy Gina Martínez y esto es receta fitness en 5 pasos para CTV Perú desde muy chico vi los camellos sudamericanos la alpaca la llama la vicuña estudiaba de acá terminaba el colegio iba a campo a seguir pasteando las alpacas las llamas los enero y febrero los meses y de ahí es donde que nace esa iniciativa de que mi papá también mis padres también eran artesanos que hacían ponchos a cintura y con alpaca con oveja y fue muy difícil la verdad de empezar esto de muchos años que hemos estado atrás dando el impulso impulso pero con este tipo de iniciativa que hemos empezado trabajar con la gente altoandina y como nosotros es que nos contagiamos eso y la gente va también sumándose a esto yo creo que ese es el camino donde que mucha gente acá en Ayacuchana que somos la mayor población de vicuñas que tenemos es eso hacer transformación y hacer un producto de calidad y exportar al mercado internacional ¿Cómo conectar una antena en tu televisor para ver los canales TDT? En la parte posterior del televisor identifica el puerto de conexión antena en el cual conectarás el cable que proviene de tu antena puede ser una antena de exteriores o una antena de interiores ¿Cómo sintonizar en tu Smart TV el canal 20.4 de CTV Perú entra en el menú configuración cliquea dentro de la opción todo ir a canal y elegir la búsqueda automática esperar unos segundos mientras se realiza la búsqueda automática tu televisor irá realizando este proceso y deberá ir encontrando los canales digitales listo ya puedes disfrutar de la programación de CTV Perú canal 20.4 de la señal abierta todos los domingos al mediodía tienes una cita con el doctor Guido Trujillo en Spine Center es bienestar el único programa dedicado a la fisioterapia para que tengas una vida sana activa y productiva con ejercicios y la última tecnología en medicina deportiva y solo por CTV Perú un canal de verdad en los 20.4 de señal abierta y en todas las redes sociales como CTV Perú oficial todos los domingos al mediodía Spine Center es bienestar con Guido Trujillo sabemos que somos tu cómplice en la cocina por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece somos una familia orgullosa de ser peruanos somos Beltrán mi marca mi familia si como entidad financiera apoyamos solo a los grandes negocios probablemente no pase nada pero si confiamos en los nuevos emprendedores confiamos en mi taller donde arreglo las mototaxis de mi flota en las que llegan los clientes a mi guarique si encendemos la chispa de todos los negocios encendemos el desarrollo del Perú por eso en Caja Huancayo te ofrecemos la confianza para ahorrar y emprender juntos Caja Huancayo la Caja del Perú Huawei Perú líderes en conectividad siguen trabajando para el crecimiento y transformación digital en nuestro país bajo el lema en Perú y por el Perú Huawei hoy cuenta con 400 socios líderes y expertos en tecnología para acelerar la digitalización de la industria peruana Huawei believes that technology education is the foundation of the club of the society the key that opens the door to limitless opportunities and a prosperous future la cumbre Eco Connect de Huawei Perú 2024 fue el escenario para promover la digitalización de las industrias locales Fernando Sharp gerente general de Huawei Perú y Gustavo Wu vicepresidente y presidente del departamento de ventas empresariales de Huawei Perú recalcaron que Perú tiene a Huawei como aliado de la industria de educación salud y minería pues el objetivo es lograr la transformación digital y el éxito empresarial con las soluciones más competitivas que hoy el mundo exige en Perú Huawei trabaja con más de 400 socios para conseguir la integración profunda de las tecnologías de información y comunicaciones en diversos sectores acelerar la digitalización de la industria promover el desarrollo de la economía digital y crear nuevo valor para diversas industrias de la mediana micro y pequeña empresa Fernando Sharp sostuvo que para el año 2030 esperan que haya más de 200 mil millones de conexiones en todo el mundo las empresas las familias y los individuos disfrutarán plenamente de la experiencia 10G más del 90% de la infraestructura se ejecutará en una nube ahorrando costos de miles de millones de dólares en equipos cabe destacar además que Huawei realizó la presentación de su nueva marca eKit plataforma de distribución digital que integra operaciones de marketing transacciones y servicios que puedan administrar y configurar a través de la aplicación la marca recalca así la creación de un valor duradero para sus clientes en Perú empoderando a las personas enriqueciendo sus vidas en el hogar e inspirándolos hacia el desarrollo tecnológico un mejor país es posible si es posible porque de las crisis siempre nacen oportunidades y este es nuestro momento para tomar decisiones de generar un cambio de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita creemos en lo que creamos porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras con profesionales con profesionales del más alto nivel garantizando tu formación como profesional altamente calificado virtual o presencial estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro ¿es posible un mejor país? sí y está en tus manos CPEA 47 años formando profesionales líderes operacionales y estarworth como profesionales poder de Nath termina Gracias.